¿Cómo combina abundio el arte de tocar guitarra y sembrar la tierra? Ah, bueno, es costumbre. Tengo herencia de alguien que le gustaba mucho, tocaba tres guitarras, cantaba en los campos. Tengo herencia. Y entonces eso me queda, la herencia esa. Creo, creo que el trabajo sin la música no es nadie. Yo tengo que venir cuando vengo cansado y sentarme y coger la guitarra. Coger la guitarra y tirar una cancioncita. De esa música cubana linda que hay. ¿Y cómo empezó a tocar guitarra? Bueno, en sí, lo que tocaba era maraca, acompañaba a mis hermanos con las maraquitas y cantaba. Cantaba mi tumbaíto, mi bolerito y eso. Pero en sí, el hermano mío vio que yo tenía oído y me dijo compra una guitarrita que tú le vas a sacar. Y entonces empecé, como aquel que dice después del viejo, a tocar guitarras. Y empecé ahí, ahí, y entonces le fui sacando poquito a poquito. Mis hermanos saben mucho, mucho. Y yo aprendí algo de ayudar. Bueno, cántele una cancion a su esposa virgen. Vamos a cantar un tumbaíto primero, que dice así. Se cantó mucho en Cuba. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juanete, Juanete. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juanete. Sí. Diga, Abundio, entonces tocando su guitarra para ditar a las personas. Sí, sí. Serenata. Cumpleaños. Descarguita. Muy linda. ¿Tienes algunos números de su autoría? Sí, cómo no, aquí me tiro yo cada rato y me inspiro. Y entonces a ella le saqué, le saqué una guajira. La guajira es muy linda, todas son bonitas. Bueno, vamos a escucharla de Virgen. La voy a cantar linda, 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 muy linda que dice así. Guajira, cómo te quiero yo a ti, guajira, cómo te quiero yo a ti. Te quiero, te adoro, te venero, guajira, guajira, cómo te quiero yo a ti, guajira, cómo te quiero yo a ti. Y dice así. Hay veces que estoy dormido y soñando pienso en ti porque tienes para mí un amor desconocido. Guajira, guajira, cómo te quiero yo a ti, guajira, cómo te quiero yo a ti. Y el beso. Coño, guajira. Bueno, ¿y qué dice Virgen de Soabundio? Bueno, un compañero bueno, cariñoso, con la familia, con la esposa, alegre. Alegre, me gusta mucho la fiesta, eso es. Dicen que usted la acompaña siempre en su rumba. Yo sí, siempre. Ya cumplimos 14 años ya, el mes pasado. Calo, Puebla. Calo, Puebla. Calo, Puebla. Calo. Calo.